Noticiero Hechos Muy buenos días, qué gusto estarles acompañando en esta nueva semana Qué gusto que esté con nosotros en esta emisión de Noticiero Hechos AM Mucha información que compartir con ustedes, así que lo invitamos a que se quede con nosotros Y les recordamos que estamos en vivo a través de las redes sociales Donde nos encuentra como Noticiero Hechos Julio Guevara, buenos días, qué tal su fin de semana Todo bien, gracias a Diosito, todo tranquilo Con bastante lluvia, ¿verdad? Con bastante lluvia en diferentes puntos del país Estaremos actualizando en cuestión de minutos Nosotros listos para arrancar tres horas de información Bienvenidos Por fin ganó la selecta ¿Qué era ahora? Sí Dos años, cinco días Mire, le regalo un cafecito a Rocío Cruz para comenzar el día ¿Le gusta? Muy bien Si no lo quiere, me lo tomo No, pero gracias Vamos a los titulares, bienvenidos Fallecidos y lesionados dejaron accidentes de tránsito registrados en las últimas horas Le tenemos los detalles de estas tragedias viales Le contamos cómo avanzan los trabajos de la construcción del nuevo mercado San Miguelito El proyecto incluirá espacios renovados para más de mil comerciantes que por ahora venden en los alrededores de la obra A 24 años de prisión fue condenada una exalcaldesa implicada en diversos delitos relacionados a malversación de fondos Ya le contamos de quién se trata En el ámbito internacional, en Ecuador, la operación Cero Impunidad ha dejado decenas de detenidos implicados en actos de terrorismo, sicariato, extorsión y secuestro Vamos a información publicada por bomberos de El Salvador En el ámbito internacional, en Ecuador, atendimos un reporte de incendio en un vehículo En la zona de Prados de Venecia, Pasaje 7, Soyapango, San Salvador Se realizaron labores de liquidación y enfriamiento del automóvil No se reportan personas lesionadas Línea inmediata para reportar este tipo de emergencias 913, hay fotografías Mire usted cómo quedó el vehículo O sea, que no fue conato, no fue un incendio En un vehículo Afortunadamente la situación no pasó a más No hubo personas lesionadas Se logró controlar a tiempo Según la información que ha publicado El Cuerpo de Bomberos Esta publicación exactamente fue a las 4 con 14 minutos Le repito la ubicación Prados de Venecia, Pasaje 7 Soyapango, San Salvador Claro TV Plus Contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes Incluye Claro Video Con Paramount Plus Y Ultra Wifi Claro Presenta Claro TV Plus Contrátalo con 100 megas por 45 dólares al mes Incluye Claro Video con Paramount Plus Y Ultra Wifi Claro que sí Vamos con más información Más de 3.37 millones de personas Fueron detectadas con sífilis En las Américas La Organización Panamericana de la Salud Estima que en 2022 68 mil bebés nacieron con esta infección Los casos de sífilis en las Américas Representa el 42% del total Más de 3.37 millones de personas Adquirieron la infección de transmisión sexual Es decir, que son 6.5 casos por cada mil habitantes Una tendencia que va en crecimiento Entre 2020 y 2022 Esos aumentaron en un 30% Entre la población de 15 a 49 años La sífilis ha tenido un repunte De casos a nivel mundial ¿Verdad? Porque el hecho que hoy La infección por VIH Se haya vuelto una enfermedad crónica Controlable Como que ha Permitido que se baje la guardia Tanto de la población Que puede infectarse Como de las autoridades de salud El uso adecuado del preservativo Puede evitar el contagio de la infección Que en una etapa avanzada Puede provocar complicaciones cardíacas Y cerebrales Se caracteriza porque Luego de tener esa relación sexual Donde yo me infecto Puede aparecerme una pequeña úlcera A nivel del área genital Y en ese momento Es importante Que nosotros consultemos La lesión Característica Que es una lesión grande Que es indolora No duele Y que el centro Está de color oscuro O negro O necrótico Cuando una persona Ya superó esa lesión Entonces vienen Los otros síntomas Que son de la sífilis terciaria Que es dolor Un dolor en todo el cuerpo Tipo quemante Porque es un dolor neuropático Pérdida de peso En general Dolor de cabeza Y algunas veces Fiebre Para las personas Que tienen múltiples parejas Recomiendan realizarse Chequeos médicos Cada tres meses Y para quienes Están en una relación formal Entre una a dos veces Cada año Entonces estos controles Sí tienen que ser más rutinarios Cada tres meses quizás Y tienen que estar Constantemente En seguimiento Hablar constantemente También de métodos Anticonceptivos Porque no solo es Quedar embarazada Una de sus complicaciones Sino las enfermedades De las que ya Habíamos hablado Porque estas enfermedades Pueden curarse Algunas Si se detectan De forma oportuna En los últimos años Se han reportado Más casos de sífilis En mujeres embarazadas En 2022 Se estimó Que 68 mil bebés Nacieron con ese Padecimiento En la región Y así como esta enfermedad El VIH La hepatitis Y la clamidia Todas de transmisión sexual Los casos van al alza Este es un informe De Marcela Rivera Personal de protección civil Realizó corta de césped Limpieza de cunetas Remoción de maleza seca Y desechos sólidos En el sector Del centro urbano Montserrat En San Salvador Estas acciones De acuerdo con la institución Buscan prevenir Inundaciones urbanas Durante la época invernal Claro TV Plus Contrátalo con 100 megas Por 45 dólares al mes Incluye Claro Video Con Paramount Plus Y Ultra Wi-Fi Claro Presentó Vamos a información En Ay Mire señor Artiga Mire Rocío La pregunta de todos los días Hoy no se la dice Ahora No, fíjese Que no había visto el teléfono Honestamente Pero que cree Vehículo Volcado O sea No es un toquecito Que un vehículo varado No Vehículo Volcado En los chorros Kilómetro 21 Carretera Los Chorros Bueno Carretera Panamericana Tramo conocido como Los Chorros Equipos de Cruz Verde Lourdes Brindó Asistencia a tres personas Que resultaron con lesiones Tres personas lesionadas Siendo trasladadas Hasta el hospital San Rafael Ahí alguna de las imágenes De este vehículo Volcado No se dice Si está sentido A San Salvador O buscando Occidente Pero en cuestión de minutos Le estaremos Actualizando Lo cierto Que este accidente de tránsito Ha dejado A tres personas lesionadas Que ya fueron trasladadas A un hospital Por socorristas voluntarios De Cruz Verde Salvadoreña Kilómetro 21 Para ser específico Kilómetro 21 Del tramo conocido como Los Chorros Ahí se ha registrado Este accidente de tránsito Información En Desarrollo Le informamos también Que un hombre de 50 años Falleció Y otras cuatro personas Resultaron lesionadas Tras un accidente de tránsito En el kilómetro 37 y medio De la autopista Comalapa Esto en el cantón Cuchilla San Juan Talpa La Paz Se vieron involucrados Un camión Y un autobús Según la policía nacional Civil El conductor del camión Se durmió Colisionando con la parte Trasera De la unidad de transporte De la ruta 302 Que de San Salvador Circula A Usulután Mire usted Como quedó La cabina De este camión Nombre Esto si parece Lata retorcida Una persona fallecida Y tres lesionadas Lamentablemente Y una mujer De 32 años Fue asesinada En el cantón Lourdes En el distrito De Colón La Libertad Según ha dado a conocer La misma policía Nacional Civil La institución Realiza las investigaciones Correspondientes Para determinar Las causas Del hecho Y dar con el paradero Del responsable O los responsables Del crimen En otros hechos Elmis Aristides Vázquez Gómez Fue capturado Por agentes De la policía Nacional Civil En el cantón El Tamarindo En Conchagua La Unión Por herir Con arma blanca En la cara Y otras partes Del cuerpo A otro hombre Con quien departía En una cervecería Según las investigaciones El agresor Ya tiene antecedentes Por el delito De lesiones La víctima recibió Ayuda médica Dina Concepción Arevalo Chicas Exalcaldesa De San Rafael Cedros Esto en el distrito De Gujatelán Sur Fue condenada A más De 24 años De cárcel Tras ser encontrada Culpable De cometer Varios delitos De acuerdo A las investigaciones Realizadas Este año Según la fiscalía Por estos hechos También fueron sentenciados A más de cuatro años En prisión El asesor jurídico José Carlos Rodríguez Y el ex Concejal Argelio Mendoza Ambos por el delito De negociaciones Ilícitas Arevalo Chicas A quien se le estaba Atribuyendo Los delitos De negociaciones Ilícitas Peculado Malversación Y a quien se le ha Condenado A 24 años Ocho meses De prisión Por los delitos Antes relacionados Asimismo El pago De responsabilidad Civil De 126 mil Dólares Dentro de los involucrados Se encuentra el señor José Carlos Rodríguez Asesor jurídico De esta misma alcaldía A quien se le estaba Acusando Por el delito De negociaciones Ilícitas Y a quien se le ha Condenado A 4 años 5 meses De prisión El señor José Argelio Mendoza Uno de los concejales También acusado Por el delito De negociaciones Ilícitas Se le ha Condenado A 4 años 5 meses De prisión Y dos Censistas Que habían desaparecido En las faldas Del volcán Y la matepeque En Santa Ana Fueron encontrados Sanos y salvos Así lo dio a conocer El banco central De reserva La institución Además detalló Que ambas personas En horas de la tarde Del viernes Se separaron Del grupo Cuando retornaban De sus labores Al darse cuenta De su desaparición Instituciones como Protección Civil Y la policía Nacional Civil Fuerza Armada Comenzaron Con las labores De rescate Y los encontraron Por la noche Tras varias horas De búsqueda Ambos Censistas Fueron evaluados Y no presentaban Ningún tipo De lesión El BCR Los trasladó A sus hogares Por la mañana Para descansar Cinco de la mañana Con cuarenta y tres minutos A esta hora Hacemos un enlace A esta sala de redacción Ahí se encuentra La compañera Iliana Leiva Y nos tiene Un reporte Ili Buenos días Adelante Buenos días Que gusto saludarlos Vamos a hablar Sobre algunos estragos Que ha dejado La lluvia registrada Precisamente Durante la noche Y madrugada En algunos puntos De el país Nuestro colega José Delgado Se desplazó En algunas arterias De San Salvador Donde pues esta lluvia Generó acumulación De agua Afectando el paso Para algunos automovilistas Y el pudo constatar Pues esa acumulación De basura Que hay en muchos Tragantes Que impiden El paso libre Para el agua Y es ahí Donde se genera Pues esta acumulación Que pues por ello Es muy necesario Que todas las personas Puedan ser muy responsables Y no arrojar La basura O cualquier desecho A las calles Porque posteriormente Eso van a parar A estas alcantarillas A estas punetas Y es ahí Donde pues se bloquea El paso para el paso Para los automovilistas Porque en algunas zonas Pues es más Que la cantidad De agua Que se registra En este caso Vemos que ahí Era poca La cantidad de agua Que se había acumulado Pero sí Porque ya había Bajado el nivel Y podemos ver Cómo había quedado La alcantarilla Ese tragante Con una saturación De basura Y ahí Hay de todo tipo De desechos Que viene a bloquear El paso Del agua Y sobre todo Imagínense Fue bastante leve Podría decirse La lluvia que se registró Ya no digamos Qué puede pasar Cuando se tenga Ya lo más fuerte Del invierno Sin duda Que es de tomar Acciones Antes Que se registren Esas intensas lluvias Para evitar Más afectaciones En las arterias Sobre todo Sabemos que en la capital Es donde frecuentemente Se registran Pues este tipo De hechos Como en la 29 Avenida Norte Y la calle Sacamil En la zona De los centros comerciales Que donde nuestro colega Se desplazó Para hacer estas imágenes Fue pues bastante evidente Esta acumulación De basura Que se tenía En diferentes sectores Pero ese no ha sido El único hecho Registrado A raíz de estas lluvias Ya que en Senzuntepeque Específicamente En la colonia Las brisas Del pasaje Montesinos Ahí se registró Pues esos deslaves Que estamos observando Que generaron Afectaciones Para dos viviendas Y ahí podemos ver Pues parte del trabajo Que estaban haciendo Algunos socorristas Para poder Despejar La vía Y también Pues estas dos viviendas Que se vieron afectadas Por este deslave Que generó Pues esta acumulación De lodo Y también De algunas piedras Que arrastró A su paso Y bueno Por lo menos No se reportó Ninguna persona Afectada Según lo que Manifestaron Los socorristas Únicamente fueron Los daños materiales Provocados En la vivienda Porque obviamente Se mete el agua A las casas Se llenaron De lodo Muchas cosas Pero vemos Que pues No fue No pasó a más Podría decirse Esta situación Pero también Otra de las emergencias Que se registró Fue precisamente En el sector De Sonsonate Donde Se realizó La evacuación De dos familias Ahí tenemos Parte De este trabajo Que estaban haciendo Diferentes instituciones De los cuerpos De socorro También elementos Del CAM Para poder evacuar A estas dos familias Que pues Se veían afectadas Por estas inundaciones Que se registraron Y es ahí donde Comandos de salvamento De Sonsonate En conjunto Con la fuerza naval La PNC Y el CAM De Acajutla Procedieron a Trasladarlos Hasta un albergue Donde pudieran Estar seguros Y evitar Que se mantuvieran En esta zona Que tenía Una acumulación De agua Bastante considerable Y que pues Había registrado Pues esas afectaciones En la colonia La Brisa Del Pacífico Esto estamos hablando Que es en la calle Principal del caserío La Nueva Acajutla Y es ahí donde Pues se trasladaron También Hasta esta unidad De salud De Acajutla Para brindarles Atención Y una evaluación Médica Y ahí tenemos ya Pues cuando Ellos habían sido Llevados hasta esta zona Para ponerlos Pues a salvo Debido a esta Emergencia Que se registró Por las inundaciones Así que han sido Partes compañeros Solo de estas Situaciones Registradas por la lluvia En diferentes puntos De el país Bueno Iliana Va a ser bastante Importante El trabajo Que estén realizando Todas las diferentes Municipalidades También protección civil Y el trabajo Que haga la misma Población Para poder evitar Más tragedias Como el hecho De obedecer Tomar en cuenta Las indicaciones Que se estén brindando A la hora De que se presente Un hecho similar Una emergencia Durante esta época De lluvias Y así evitar Afectaciones Principalmente A niños Y personas De la tercera edad Iliana Gracias por este reporte Con gusto Buen día Buen día Bueno Ya vienen las emergencias Por las lluvias ¿Verdad? Bueno No vienen Ya están Las emergencias Por las lluvias Acaba de contar Desde la semana pasada Imagínense ahora O sea Bueno Es de estar atentos También Y las instituciones De socorro De igual manera Las municipalidades Así es Es de andar arropado Así como anda Carla Araniva Ya vio como anda Bien Así toca Ahí está bien fresco En el lugar Donde se encuentra Seguro Iliana le pedimos Que mantenga su señal Por favor Al aire En sala de redacción Porque estamos con Carla Araniva Desde un lugar En la ciudad capital Aunque me parece Que está más tirándole Sí Está más tirándole A Santa Tecla ¿Verdad? Porque está Ahí en la Donde entra Termina la carretera Los Chorros O comienza Como usted guste Carla Adelante Buenos días Buenos días Así es Me encuentro sobre El bulevar Monseñor Romero Y la intersección Con la carretera Panamericana Específicamente El sector Conocido Como Los Chorros Para compartirles El panorama vehicular Específicamente Aquellas personas Que ingresan Hacia San Salvador Buscan también El sector De Santa Tecla Y vienen desde El occidente Del país Como pueden observar En las imágenes La afluencia De vehículos Ya avanzando En este sentido Que se incorporan También Desde Lourdes Vienen Del occidente Del país Han pasado Todo el tramo Del sector Conocido Como Los Chorros Y ya están Ingresando Buscando Hacia Santa Tecla Sobre Continuando Sobre la carretera Panamericana O también Los que se desvían Buscando El Boulevard Monseñor Romero Para Tener su incorporación Hacia el Boulevard Los Próceres E ingresar A San Salvador Como pueden observar En las imágenes Un panorama Bastante fluido A esta hora De la mañana No hay ninguna Complicación Para todos los que Se incorporan A esta zona De Los que vienen Incorporándose A este sector Asimismo Como los que avanzan Sobre el Boulevard Monseñor Romero Y quieren incorporarse Hacia Santa Tecla Como pueden observar En las imágenes También un panorama Bastante despejado Así que A tomarlo en cuenta Usted que va a transitar Por aquí En los próximos minutos Salga de igual forma Siempre con la debida Anticipación Porque el panorama Podría cambiar En cuestión de minutos Y se podría Ir aumentando La carga vehicular En este sector Pero también El llamado A conducir Con la debida precaución Y no exceder Los límites de velocidad Porque el panorama Se encuentra bastante Despejado En este sector Si estamos observando Bastante fluencia De vehículos Que vienen desde el occidente Del país Pero por lo menos A esta altura Ya el panorama Lo encuentran Más favorable Recordemos que Metros atrás Específicamente En este sector Del turicentro Los chorros Las autoridades Del BMT Instalan En el carril Reversible Por lo que En este sector Si se podría Estar generando Un poco de complicación En la carga vehicular Así que A tomarlo en cuenta Salir siempre Con la debida Anticipación Y sobre todo Paciencia Si usted encuentra Un panorama Complicado Para ir evitando También accidentes De tránsito Si usted Conduce De una manera Inadecuada Y como pueden observar En las imágenes Aquellas personas Que se incorporan Desde Santa Tecla O también desde el Boulevard Monseñor Romero Buscan hacia el occidente Del país Sobre la carretera Los chorros Como pueden observar En las imágenes Un panorama Bastante despejado Así que El llamado Siempre A conducir Con la debida Precaución Para evitar Cualquier Percance vial Y no exceder Los límites De velocidad También importante No distraerse Al volante Recordemos que Estas son De las principales Causas Por las que Día a día Se reportan Accidentes De tránsito Así que Tomarlo en cuenta Para ir evitando Este tipo De siniestros Así el panorama Vehicular Compañeros En este sector De el Boulevard Monseñor Romero Con la intersección De la carretera Los chorros Muy bien Carla Fluido Ya vemos El flujo De vehículos Por decirlo De alguna manera Normalizado Que viene Desde el occidente A pesar del accidente Que se reportaba Porque también Informábamos Que no se tenía Al momento De dar esta información En desarrollo El sentido En el que Se encontraba Ese vehículo Volcado Que nos mostró Más temprano Julio Guevara Pero al menos El flujo Se ve Digamos Normal Normal En el carril De ascenso En el carril Que viene Del occidente Pero fíjese Pero fíjese Que eso le va a decir El accidente Es buscando San Salvador Y si usted se fija Lo deja En claro Las imágenes También Porque mire Son poquitos Los vehículos Que están ingresando Para la hora Que es Un día lunes Así que Ni modo Armarse de paciencia ¿Verdad Carla? Así es Carlos Así que Tomarlo en cuenta Toda la población Salvadoreña Los conductores Que se van a incorporar Por esta zona Por eso siempre El llamado A salir con la Debida anticipación Porque podrían Encontrar Un inconveniente Como ustedes Mencionaban Del accidente De tránsito Registrado En este sector Así que A tomarlo en cuenta Por el momento A esta altura Se ve un panorama Fluido Como pueden observar En las imágenes Es por momentos Que se ve Una Bastante afluencia De vehículos Tratándose De incorporar Al sector Pero como pueden observar Son minutos También segundos Que se ve Completamente despejado El panorama Que viene desde el occidente Y se incorpora A Santa Tecla Así que A tomarlo en cuenta A todas las personas Que se van a incorporar A este sector Ya la información Que ustedes compartían De el percance Vial Registrado En esta zona De la carretera Los Chorros Muchas gracias Carla Araniva Un gusto saludarte Queda en evidencia Entonces El poco flujo Vehicular En el carril Descenso Es decir Si está generando Una complicación El accidente En la carretera Los Chorros Porque son pocos Los carros Que vienen subiendo Gracias Te pedimos Mantengas tu señal Carla Seguimos en la multiventana Así es Invitamos a que Mantengas tu señal Porque nos vamos a ir Con nuestro compañero Moisés Bonilla Él nos tiene también Un reporte a esta hora Desde San Salvador Moisés ¿En qué parte Específicamente Te encuentras Y de qué se trata La información Que vas a compartir Con nosotros Adelante Buenos días Así es Aquí me encuentro En un mirador De la capital Exactamente El que se encuentra En cercanías Al paso del Jaguar Sobre la autopista Comalapa Pues en estos momentos Les voy a informar Sobre las condiciones Del tiempo Y es que El ministerio De medio ambiente Ha dado Algunos Pronósticos Respectivos Sobre esta situación Climática Hayan dicho Por ejemplo Que durante la noche Se han mantenido Las lluvias Por ejemplo En Usulután En la ciudad De San Miguel Uluazapa San Alejo Yallantique El Carmen Conchagua La Unión Y sus alrededores Y también Continúan Lluvias De forma intermitente Sobre sectores De Chalatenango Cabaña Cordillera De Apaneca Y la Matepec Sonzonati Punto Sobre el área Metropolitana De San Salvador Esto lo decían A las 3 de la madrugada O sea En esos puntos Es donde mayormente Se ha reportado Lluvia En las últimas horas Pero el pronóstico Del ministerio De medio ambiente Para este día El lunes 10 de junio De 2024 Es que durante La mañana El cielo Estará de medio nublado A nublado Con lluvias débiles Sobre la zona oriental Y zona costera La zona oriental Es la que mayor lluvia Ha recibido Durante horas De la noche Y madrugada Por la tarde Se esperan lluvias Y tormentas Dispersas En el país Con énfasis Sobre la cordillera Volcánica Franja norte Y zona oriental Y durante la noche Se mantendrá La posibilidad De lluvias Y tormentas En la franja norte Y a la vez Se espera que comience A formar lluvias Y tormentas A lo largo De la zona costera Y cordillera Volcánica Y sobre los vientos Estará del suroeste Durante el día Y por la noche Del suroeste De 10 a 20 kilómetros Por hora De todos los periodos El ambiente Estará poco cálido Durante el día Fresco en la noche Y madrugada Es parte De los detalles Que ha brindado El Ministerio De Medio Ambiente Para este día Ahora les voy a mostrar Cómo se encuentra El panorama Vea usted El volcán De San Salvador Está totalmente Cubierto por nubes Tenemos un ambiente Bastante nuboso Bastante fresco Es como amanecido Porque las lluvias Por lo menos En el área metropolitana De San Salvador Iniciaron a eso De las 6 7 de la noche Y se mantuvieron Hasta horas De la madrugada Así que también La recomendación Ante estas condiciones Que está pasando El territorio nacional Es tener mucha precaución En las calles A la hora de manejar Ya que la acumulación De agua Y humedad Permite que las calles Estén bastante Lisas Y a veces Los frenos Pueden fallar En esas condiciones Las llantas lisas Y todos esos Factores Podrían incrementar El riesgo De un siniestro Vial Así que por eso Es importante Siempre mantenerse Atento En la vía pública Principalmente Si aún Está oscuro En horas de la noche O madrugada Y si es En horas De día Hay que tener Bastante cuidado También Y con Por ejemplo Los límites De la velocidad Que es importante Porque esto Le permite Hacer un frenado Bastante seguro A diferencia De ir a altas Velocidades Así que Es parte De las recomendaciones También No hacer cruces Por ejemplo En ríos Quebradas Ya que en otros sectores Podría estar lloviendo Con gran intensidad Y usted No lo esté percibiendo En el lugar Donde va a hacer El cruce Así que Tenga mucho cuidado Porque una creciente Podría Arrastrarlo Así es que Estas son las recomendaciones Que debería De tener Y por supuesto En zonas De riesgo Tenga mucho cuidado Con acercarse Porque Con estas condiciones Puede haber Algún deslave Algún derrumbe De tierra Así que Mucha precaución Bueno Moisés Muchas gracias Por este reporte Sobre las condiciones Del tiempo Que se tienen Para este día Más adelante De igual forma Nuestro compañero Carlos Artiga Nos estará ampliando Sobre qué se espera Para esta semana Moisés Muchas gracias Así es Rocío Bien gracias Casi dio la sección Del tiempo Moisés Ya dijo Los vientos Las temperaturas No pero Usted puede ampliar Ya va zafándose No ya Mire pero ya se está limpiando Ya se fijó Sí Porque ya en la zona En los chorros En el occidente Ya se veía un poco limpio Aquí también en la zona sur ¿Verdad? A ver qué tal Pero Así rápido ¿Qué se espera? Lluvia toda la semana Sí porque viene La onda tropical Número 4 Creo que es Que está ahí por Costa Rica Ahorita ¿Ya ven? ¿En serio? Sí viene Lluvia ¿Qué hay de qué hablar? ¿Cómo nos vamos a perder Esa sección? Vamos a pausa Ya regresamos Uno de nuestros canales aliados Consultó con la población De la zona norte Los proyectos Y necesidades Que esperan Puedan ser resueltas En estos cinco años De gobierno A continuación Los detalles Para los salvadoreños En el país Deben seguir trabajando En temas de seguridad Economía Y salud Rubros que se han convertido En los más vulnerables A pesar de las acciones Que ha ejecutado El gobierno central Esperan que para ese nuevo periodo Que inició El pasado 1 de junio Las entidades pertinentes Analicen las necesidades Que existen En El Salvador Seguridad está muy bien Hay muchas cosas Que todavía se deben de mejorar En cuanto a la cuestión De economía También a las personas Que tienen O están buscando Esas oportunidades de empleo Que se generen Nuevamente Algo que proyecte Para más que todo La juventud A pesar que la población Percibe mejorías En el sistema De salud pública Aseguran que no es suficiente El Estado Debe de velar Por brindar Atenciones de calidad A los pacientes En especial A los adultos mayores Se ha hecho bastante Pero hay que mejorar Aún más Hay que mejorar Aún más Sí, tiene que Agilizarse bastante Principalmente En los adultos mayores Los jóvenes podemos Hacer un poco Tiempo de espera Y entendemos Pero generalmente Las personas más adultas Sí, necesitan Atención inmediata Ah, si el país Está lleno de necesidades El empleo Muchas cosas Que hacen falta Que haya Vaya por lo menos El medicamento La atención Así al paciente Más al día Más pendiente Menos descuido Eso sí quiere Bastante mejoría Tiene que mejorar Porque si usted Está enfermo Por una enfermedad Va Y se la dejan A los ocho meses Ya va muerto Ya le van a Dar la noticia Que se murió Eso tendría que ver Más muy menos Marixa Arteaga Calificó de manera positiva El trabajo Del mandatario Nayib Bukele Durante su primer quinquenio Para ella Las expectativas Son altas Por lo que pide Que en los próximos años Sigan los proyectos Que beneficien Al pueblo salvadoreño Lo que más interesa Ahorita Son las fuentes De empleo Y quizás Que le diera continuidad A lo que son Los empleos Que está dando Del extranjero Porque eso es Una ayuda Que está dando Ya las personas Van a aprender Cosas nuevas Lo practican acá Y la entrada Del dinero que tienen Para que la familia Ya tenga Una mejor calidad de vida Y también Lo que es En la educación Lo que son El apoyo De un niño Por computadora Las tablets Para los niños pequeños Con imágenes De Marcelo Tejada Informó Para CN Noticias Yulisa López Y el vicepresidente Félix Ulloa Se reunió Con el ministro De relaciones Exteriores De Rusia Para abordar Temas de cooperación Bilateral Y estrechar lazos Entre ambas naciones Durante el encuentro Ambos funcionarios Hablaron sobre La colaboración En proyectos económicos Como el tren Del pacífico De que varias Empresas rusas Han mostrado Interés En participar En esta obra Ambos representantes También destacaron La voluntad De los dos países En consolidar La cooperación Cultural El fortalecimiento De la diplomacia De políticos centroamericanos La relevancia De establecer Acuerdos De cooperación Rusa Y la región Y el apoyo Al trabajo De organismos Como el SICA El Parlacen Y la CELAC Bien 6 con 8 En la mañana De lunes 10 de junio Nos vamos con información En última hora Feliz provecho Si usted desayuna A esta hora Le contamos Que personal De la Marina Nacional Brindó apoyo En la remoción De escombros De una vivienda Soterrada Debido a las intensas Lluvias En Isla Manguera Del Golfo En la Unión Sur Tras el incidente Lamentablemente Hay que informar Que dos menores De edad Perdieron la vida La atención Que brindó Después de esta tragedia Esta desgracia Los cuerpos De seguridad Trabajando Con la comunidad También Pero lamentablemente Pues las condiciones De vulnerabilidad Siguen siendo latentes En nuestro país Sobre todo En el interior Y para muestra De ello Pues tenemos Que lamentar La pérdida De dos menores Bueno Y le informamos Sobre un accidente De tránsito En los chorros ¿Verdad? Un vehículo volcado Pues hay otro accidente Así como lo escucha Seis con nueve minutos Y esta información Vea En desarrollo Un autobús De la ruta 168 Que transita De Que es Altepec A Santa Tecla Chocó Con un Microbús De transporte Colectivo Ah también De la misma ruta Mira De la 168 Esto es Antes de llegar Al turicentro Los chorros Justo en el lugar Donde se realizan Los trabajos Por parte del Ministerio de Obras Públicas Ahí los usuarios De ambas unidades Bajándose A esperar otro bus A esperar otra coster Mientras las autoridades Llegan El accidente Está impidiendo El libre paso En uno de los carriles Menos mal Que el accidente Fue en un tramo De tres carriles De lo contrario La situación Estuviera peor Información En desarrollo Vea usted Anos de las 100 Es el microbús Es un microbús De las 100 Es decir De los que circula De Ciudad Arce A San Salvador Y un autobús De la ruta 168 De Quetzaltepec A Santa Tecla Información En desarrollo Se lo repito Y ahora vamos A conocer Cuáles son Las expectativas De los comerciantes Del mercado San Miguelito Ante los avances Que presenta Hasta la fecha La reconstrucción De ese recinto Comercial Que se incendió En 2021 Desde que se incendió El mercado San Miguelito En San Salvador Han pasado Casi tres años Los comerciantes Durante ese tiempo Tuvieron que adaptarse A la nueva realidad Adversa En puestos Provisionales Según una publicación De la alcaldía De San Salvador Centro La reconstrucción Presenta Importantes avances En la infraestructura Que contará Con cuatro niveles Quienes laboran En el sector Tienen expectativas Positivas Ya que al estar Finalizado Aseguran No estarán Expuestos A condiciones No aptas Para ofrecer Sus productos Ya no van a aguantar Ni el sol Ni el agua Va a haber Ahí va a haber Para los carros Pero ya están avanzando Ya Si está mejor Acuérdense que ellos Prometieron algo bueno Y así lo están haciendo Agradecer Como le digo Primeramente con Dios Y después con ellos Más amplio Y tal vez mejor Que antes Porque Antes solo era Una planta abajo Ahora dicen que Cuatro niveles Hasta una terraza Va a haber Fue en septiembre De dos mil veintiuno Que las llamas Dejaron afectados Al menos A dos mil vendedores El incendio Se propagó En casi la mitad De las instalaciones Comerciales Del mercado Los trabajos Están siendo Ejecutados Por la dirección De obras municipales El proyecto Costará Treinta y tres Millones de dólares Según dijo El alcalde Capitalino Mario Durán En noviembre De dos mil veintidós Para noticiero Hechos Un informe De Moisés Bonilla Y una segunda Fórmula Se inscribió Para liderar El partido De izquierda Los nuevos Dirigentes Asumirán Su cargo En septiembre De este año Trabajaremos Por volver A ser alternativa De poder Y recuperaremos La confianza Del pueblo Salvadoreño Es el discurso De Simón Paz Que en busca Dirigir al partido FMLN Y bajo el cargo De secretario General Construiremos Un partido Grande Fuerte Y unido Con raíces Profundas En el pueblo Salvadoreño Fortaleceremos La política De crecimiento Orgánico Del partido Con prioridad En la juventud Y mujeres Dina Argueta También se inscribió Como candidata A secretaria General Adjunta Ellos Son la segunda Fórmula Que pretenden Lograr La mayor cantidad De voto De los casi 15 mil Afiliados Al instituto Político Este es un momento Complejo Para el país Y que la población Necesitará Instrumentos Políticos Que representen Sus aspiraciones Si vamos A recuperar La confianza Del pueblo Primero Recuperemos La confianza Entre nosotros Compañeros Y compañeras Quienes también Aspiran A un cargo Son Anabel Belloso A la secretaría De la mujer Y su adjunta Miriam López Así como Diana López A la secretaría De la juventud Junto a Marlon Jiménez Como adjunto Y ser Como lo ha sido El FMLN A lo largo De la historia Nuevamente Una alternativa De cara A la población Una alternativa Por la justicia Social Por la igualdad De género Por el cuido Y conservación De nuestro medio ambiente Y por todos Los derechos Vamos a llegar A estos territorios Primero A ser una plataforma De juventud Porque eso Es lo que necesita Hoy nuestro partido Tener una plataforma De juventud En la que todos Los jóvenes Sean escuchados La primera fórmula En inscribirse Fue la de Manuel Flores Con Marlene y Funes Y aunque ya se presentó Una segunda opción De candidatos Descarta que existan Diferencias Al interior Del partido Son diferentes ópticas De ver la realidad De ver la forma De trabajar Pero como FMLN Nosotros somos Un partido unido Un partido fortalecido Que tenemos claridad Pues de la tarea Que vamos a enfrentar En este periodo El 7 de julio Se llevarán a cabo Las elecciones Para elegir Al Consejo Nacional Al secretario general Y su adjunto Así como Los 14 secretarios Departamentales Y municipales Y los comités Distritales Una semana Antes de esa fecha Se seleccionarán A los representantes De la Secretaría De la Mujer Y de la Juventud Con imágenes E informe De Marcela Rivera ¡Nuestra militancia! ¡Nuestra militancia! Muchas gracias Sé parte del Censo De Población Y Vivienda El Salvador 2024 Con tus respuestas Podremos organizar Las prioridades Y dividir recursos De manera más eficiente Entre municipios Y comunidades El nuevo El Salvador Cuenta contigo Y muchas familias De Soyapango Se vieron beneficiadas Por los diferentes servicios Que llevaron instituciones De gobierno Hasta la puerta De sus casas Veamos Doña Alicia Pérez Rápidamente Le tomaron sus datos Para poder pasar consulta Con un médico De Fosalud Dice sentirse cómoda Porque rápido La atendieron Campañas así Siempre vengo A tratar de lograr Los servicios Que ofrecen Y atienden bien Y rápido Me parece muy bien Porque hay gente Que no puede Accesar a médicos Particulares Esa es una oportunidad Para venir A pasar consulta Y es que la dirección De integración Llevó la feria Integra A las colonias Prado de Venecia Distrito de Soyapango El centro escolar Corea Fue la sede Donde muchas personas Se acercaron Con el fin De hacer uso De los servicios De varias instituciones De gobierno En este espacio central De la feria Integra Desde las 8 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Que vamos a estar Brindando servicios Vamos a estar Atendiendo alrededor De 1500 personas Tenemos el proyecto De activación De activando vuelos Tenemos proceso formativo Continuidad académica Los cursos del ADN Que estos proyectos Van integrados Con el de Ferias Integra El programa De Ferias Integra Se compone De ocho ejes De trabajo Que consisten En medicina general Pediatría Odontología Optalmología Optometría Ginecología Dermatología Vacunación humana Y vacunación Para las mascotas Además Una jornada De fumigación En los diferentes Pasajes de la comunidad Para evitar Enfermedades Como el dengue Tenemos vacunación Canina Felina Entrega de abate Puriagua Y por las diferentes Comunidades aledañas Al lugar en donde Estamos desarrollando La feria Hay un equipo Desplegado Que anda fumigando Entregando abate Eliminando criaderos De zancudo Rosa Galdávez Aprovechó Con una asesoría De la Procuraduría General de la República Quienes se encontraban Brindando atención Psicológica Y orientación Jurídica He respondido Muy bien Me han explicado Con mucha amabilidad Verdad Y entonces Voy contenta Porque llevo Respuestas Que debo de hacer Y así como Pasé de medicina General También me trataron Muy bien Desde que se inició Este proyecto Son más de 17 mil Personas Las que han sido Beneficiadas De los departamentos De Sonsonate Chalatenango Y San Salvador Este es un informe De Herbert Vázquez Y varios comerciantes Participaron En el Su primer festival De mariscos En el mercado Del distrito De Cuscatán Cinco actividad Por la alcaldía De San Salvador Centro El objetivo Del evento Es apoyar A los que se dedican A este rubro Ofreciendo diferentes Productos provenientes Del mar Autoridades De la comuna Informaron Que de forma Periódica Se estarán realizando Este tipo De eventos De los mercados Para los cuscatenses Verdad Es el primer festival Que se Que se ha realizado Ahorita En la nueva organización Municipal Del distrito De Cuscatán Cinco Pues En este festival Estamos resaltando El área de mariscos Los diferentes productos Que se están comercializando Y todo lo que tenga que ver Con este tipo De rubro Tenemos variedad De productos Como mariscada Paella Punches Cocteles Variedad de productos De mariscos Para servirle Este tipo de eventos Le viene a beneficiar A usted Si Esperamos Que Esta es la primera vez Esperamos Que sigan habiendo más Para que nos Podamos dar a conocer Para que Mejoren nuestras ventas Verdad Esa es la idea Y más de 51 millones De dólares A deuda El gobierno A la Universidad De El Salvador Para este año El presupuesto Asignado A la institución Es de 124.7 Millones De dólares Estamos ya En este momento Teniendo Algunas dificultades De abastecimiento De algunos Bienes Y servicios Fundamentales Para el funcionamiento Ordinario De la institución De acuerdo con la Vicerrectora Académica De la Universidad De El Salvador Durante este año Se suspendió El plan de compras De la institución Debido a la falta De fondos Y la deuda A proveedores Situación que asegura Comienza a afectar Aspectos básicos Del funcionamiento Varias oficinas Y varias Facultades Se han quedado Sin tóner Para impresoras Para fotocopiadoras Pues En algunos casos Hay situaciones Que han debido De atenderse De forma Urgente A través De fondos Circulantes Además El plan de becas Fue interrumpido Para los nuevos estudiantes Aunque sostiene Se está valorando Poder hacer Una nueva convocatoria Y eso Se tuvieron Que suspender A consecuencia De que no se tenían Los recursos Para pagar Los becarios Que ya teníamos En aquel momento Y por ende Pues tampoco Podíamos hacer Una nueva convocatoria Sin contar Con los recursos Necesarios Para poderles Pagar la beca Actualmente Son 1160 estudiantes A quienes se les entregan Entre 115 A 214 dólares Mensuales Para poder cubrir Gastos Como el traslado No ha habido Suspensión Del pago De la beca De nuestros estudiantes Gracias a que Con recursos propios Hemos logrado Cubrir Aquellos espacios En los que no Hemos tenido Los desembolsos Oportunos Del estado Para poder pagar La deuda del gobierno A la Universidad De El Salvador Asciende a 51.6 Millones de dólares Para este año El presupuesto Asignado para la institución Es de 124.7 Millones de dólares Este es un informe De Marcela Rivera Y la vicerectora De la Universidad De El Salvador También se refirió A la modalidad De estudio Que se estará aplicando Para el segundo ciclo De este año Escuchemos Retornamos a la presencialidad En todas las facultades Ya los trabajos Realizados Por el MOP En las instalaciones Han sido finalizadas En este momento Se está Con el 50% Ya del equipamiento Entregado Se espera En los próximos días Ya recibir El otro 50% Y ya estamos En función Entonces De preparar El ciclo 2 Totalmente presencial Seis de la mañana Con 22 minutos Nuestro compañero Moisés Bonilla Nos tiene un reporte De tráfico Desde El Paso El Jaguar Moisés ¿Cómo se encuentra En esa zona La situación Para los automovilistas? Adelante Así es Aquí me encuentro En El Paso El Jaguar Sobre la autopista Comalapa Para informarles Cómo está El tráfico A esta hora De la mañana Principalmente Para quienes vienen De sectores Como San Marcos Santo Tomás Y además Del oriente Del país Como asimismo De la zona Del aeropuerto Internacional De El Salvador En estos momentos Podemos notar Que se está Complicando Bastante Ese carril Que va con sentido Hacia el bulevar De Los Próceres Y hacia la 49 Avenida Sur Es ahí Donde la carga vehicular Es mucho más pesada Que quienes se conducen Hacia la zona oriental O hacia la zona Del aeropuerto Ahí podemos ver Que son pocos vehículos Con esa dirección Sin embargo En el otro punto A pesar que son Las 6 y 22 Ya se comienza A complicar Bastante Vea usted Cómo avanzan De forma lenta Y algunos Están ahí parados Sin poder continuar Porque el tráfico Es bastante Intenso Así que si usted Va a circular En los próximos minutos Por la autopista Comalapa Con sentido A San Salvador Tenga en cuenta Con el tráfico Que puede encontrarse Principalmente En horas De la mañana Esto dura Aproximadamente Hasta las 9 De la mañana Hasta ahí Uno de los puntos Más congestionados Es este Porque es la incorporación A estas importantes arterias Como el Boulevard de los Próseres Y la 49 Avenida Sur Y a eso de las 8 Esto está mucho más complicado Así que Entre más temprano Salga de su casa Mucho mejor Porque si no Va a quedar En la congestión Del tráfico vehicular Que en este punto Se hace a diario Así que A manejar Con mucha precaución En estos puntos Principalmente Porque una colisión Podría complicar Mucho más En este lugar No hay ningún accidente No hay nada normal Es simplemente Tráfico Diario Que se registra En este punto Así que Téngalo en cuenta Tráfico bastante pesado Con sentido A San Salvador Y muy despejado Con dirección Hacia la incorporación Hacia San Jacinto Para quienes van Hacia San Marcos También Y hacia el aeropuerto Internacional Moisés Bonilla Muchas gracias Por este reporte Bastante complicada La situación Para quienes vienen Ingresando a la zona De San Salvador Para incorporarse Al Boulevard Los Próseres O a la 49 Avenida Sur A tenerlo en consideración Mire Tenga mucha paciencia Respete La ley de tránsito Para evitar percances Porque Por leve que sea Puede complicar Aún más la situación Moisés Muchas gracias Y estaremos pendiente De una actualización Desde otro punto Buen día Así es Rocío En Excel Encontramos la combinación Perfecta Para mantener tu carro Como nuevo Con el 25% De descuento En mano de obra Y repuestos En Excel Taller Express Haz tu cita Llamando o escribiendo Al 2210 4200 Promoción válida Del 2 al 15 de junio De 2024 Consulta condiciones En sucursal 6 de la mañana Con 25 minutos Hacemos un enlace Con la periodista Carla Araniva Carla buenos días ¿Cuál es su ubicación? Adelante con el reporte Compañeros Así se encuentra El panorama vehicular Sobre la calle Chultipan Específicamente Los que vienen a incorporarse Desde Santa Tecla Desde Ciudad Merleod Y buscan su incorporación A El Redondel del Platillo En las imágenes Estamos observando Un conductor imprudente Que acaba de realizar Un cruce Que no está permitido Y que pudo haber generado Algún accidente de tránsito Por los vehículos Con los vehículos Perdón Que vienen a incorporarse Desde El Redondel del Platillo Y buscan Hacia Ciudad Merleod Así que tomarlo en cuenta Usted conductor Que va a transitar Por esta zona Así mismo Recuerde siempre Respetar el reglamento De tránsito Para evitar cualquier Percance vial Y sobre todo No se distraiga el volante Porque como podemos observar Varios vehículos De las diferentes Intersecciones Que tiene la calle Y Chultipan Se tratan de ingresar A esta Por tanto Hacen giros Que podrían ocasionar Algún accidente de tránsito Así que A tomarlo en cuenta No se distraiga el volante Que respete siempre Los límites de velocidad También Para evitar cualquier Siniestro vial De igual forma Mencionarles que en esta zona Nos puede observar Muchos peatones Que también tratan De cruzarse la vía Sin hacer uso De la pasarela Que se encuentra En este sector Hemos visto Varias pasarelas Que se encuentran En la zona Y aún así Los peatones La población salvadoreña No hace uso De esta Y se cruza la vía Poniendo en riesgo Su vida Y en las imágenes Van a poder observar Un ejemplo Una señora Que está tratando De cruzarse la vía A unos cuantos metros Se encuentra la pasarela Donde Pueden utilizarla Para no poner en riesgo Su vida Y pues generar También algún Accidente de tránsito Ahí vemos Varias personas Que realizan Esta acción Específicamente A la altura Donde se encuentra La parada De buses Así que también A los conductores A tomar en cuenta Esto Recuerden No exceder Los límites De velocidad Y no distraerse El volante Porque también O algún vehículo Está tratando De ingresar A la calle Chiltipan O algún peatón Está tratando De cruzarse la vía Así que a tomarlo En cuenta En cuanto al panorama Bastante fluido No hay ninguna complicación A esta hora De la mañana Tanto para los que buscan Hacia el redondel Del platillo Como los que vienen Desde este sector Y desean incorporarse Hacia Santa Tecla O también a las diferentes Intersecciones En Ciudad Merliot Así que Un panorama Bastante favorable Puede ser una buena opción Para que usted tome Y se incorpore Hacia sus lugares De trabajo Sin embargo A tomar en cuenta Esas recomendaciones Que ya anteriormente Les mencionaban Ahí vemos Otras personas Tratando de cruzarse La vía Un conductor Incrudente También que no Quiso frenar Para que las personas Terminaran De cruzar Lo que podría generar Algún accidente De tránsito Así que Tomarlo en cuenta Paciencia y tolerancia Siempre al volante Con esta información Compañeros Retorno con ustedes Al estudio En Excel Encontramos La combinación perfecta Para mantener Tu carro como nuevo Con el 25% De descuento En mano de obra Y repuestos En Excel Taller Express Haz tu cita Llamando o escribiendo Al 2210 4200 Promoción válida Del 2 al 15 de julio De 2024 Consulta condiciones En sucursal Bien vamos con las condiciones De el tiempo Para este día Y para el inicio De la semana Tomando en cuenta Que pues ha amanecido Muy nublado Y ya con lluvia En algunos lugares De nuestro país Así que pues Démosle la bienvenida A la sección del tiempo Como siempre Leyendo el boletín Que prepara El Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales En su página web Donde usted lo puede encontrar Donde usted puede acceder A él también Y leerlo Por su propia cuenta Y también Pues ver las aplicaciones Que aquí vemos nosotros Algunas personas En la calle Cuando se nos acercan Bueno aparte de primero Saludar a Julio Guevara Y saludar a Rocío Cruz Porque siempre es saludos A don Julio Y después Ah bueno y a Rocío también Y después Dicen oiga Y como va a estar El tema de la lluvia Donde podemos ver esto Y ahora vamos a indicarles Cómo lo pueden hacer Desde casa También ustedes Y así Pues poco a poco Irnos familiarizando Con esta terminología Que se utiliza A la hora de dar O de llevarles El pronóstico Del tiempo Que emite El Ministerio De Medio Ambiente Y Recursos Naturales Y nosotros Hacer el intento De poderlo explicar En los mapas Que son recursos Que ustedes pueden tener también Bueno dice Comenzamos siempre Por el principio Mire condiciones De este día Están asociadas A una onda tropical Vamos a tener Una nueva onda tropical O ya está Que se está moviendo Y esto es lo importante acá Se mueve lento Sobre Centroamérica Cuando una onda Un sistema Un fenómeno Son de lento desplazamiento Eso quiere decir Lluvias estacionarias O sea que se estacionan Que se parquean Que se quedan quietas Y que van moviéndose lento No es de estación De verano o invierno Cuando sea la lluvia estacionaria Puede referirse Claro a que es lluvia De temporada Más así se le llama Pero a que se estacione Que se queda quieta Mire se mueve lento Sobre Centroamérica Y se encuentra inmersa En la zona de convergencia Ya hemos hablado aquí De que es la zona de convergencia Posicionada frente A la costa del Salvador Ya lo vamos a ver En el mapa Generando abundante nubosidad Con lluvias y tormentas En diferentes periodos del día Es decir El pronóstico No se mete en problemas Ahora decirnos Va a llover en la mañana En el oriente En la tarde En el occidente Por en la noche Van a ingresar No No Hoy es Lluvias y tormentas En diferentes periodos del día Prácticamente en todo el país Tómenlo en cuenta Si ahorita Viéramos la imagen Podemos pasar a eso Si gustan Veamos la imagen Entonces de la cámara Del edificio bicentenario Para darnos cuenta Que así comienza el reporte Dice cielo De medio nublado A nublado Y ahí está claro Miren Así entre medio Y bastante nublado ¿Verdad? Porque a veces Tenemos de despejado A poco nublado Si O de despeja O de poco nublado A medio nublado Subiéndole en la intensidad Y ahora Y de medio A bastante nublado Y así como estamos ahorita De medio Tirándole ya Bien nublado Vea como luce Como que fuera Temporal Así como se va Desplazando La nubosidad Moviéndose Y claro Que la atención De todos Se fija En lo oscuro Que luce El panorama Y como va En ese momento La cámara Haciendo también El paneo Hacia la derecha Donde ponemos Una imagen Muy clara Del oriente Del país San Marcos No se alcanza A ver la cordillera No se alcanzan A ver los cerros No se alcanza A ver esto Por la intensa Nubosidad Que tenemos Bastante Instalada A esta hora Fíjense Así que Este es un presagio Nada más De cómo va a estar El día Y cómo va a estar La semana Porque la zona De convergencia Genera estas condiciones Y además También hay una onda Tropical en movimiento Acuérdese Bueno Vamos a ver el mapa Entonces Ya que tenemos Lo que ha dicho El ministerio Y lo que Y lo que nosotros Hemos leído Del boletín Y lo que hemos visto De la imagen Y ahí está Justo En la costa De Nicaragua Atlántico Aquí se viene Desplazando La onda tropical Número 4 Que está bien Grande De verdad Se ve De bastante Consideración Atención con ella Y la zona Y la zona De convergencia Instalada Sobre las costas Del Salvador Mire La franja De la que hablamos Ese cinturón De inestabilidad Que aquí se va a apreciar Mejor Justo aquí Este cinturón Ahora Justo encima Del Salvador De nuestro país Ahí lo tiene usted Y esto es lo que Está generando entonces Las condiciones De nubosidad Que tenemos No necesariamente Todo esto es lluvia La lluvia La vemos en el otro mapa Que es el que vamos A compartir En este momento Y donde si se aprecia Que hay mucha lluvia Es en donde Se encuentra ahorita La onda tropical Por eso es que decíamos Que se viene desplazando lento Ya la vio usted Ahí está A la derecha A la par de Nicaragua Forma Tiene forma de De bota ¿Verdad? Forma de que le ve usted Mire ahí Tiene como una L ¿Sí? Como una Ahí está Como una L Grande De ahí hasta abajo Hacia la derecha Eso es La onda tropical Que se va desplazando A entrar a Nicaragua Y se esperen En los próximos días También haga influencia En nuestro país Si no me equivoco Me parece la número 4 Que llevamos En esta temporada Y la lluvia En este momento Tal vez No tanto en nuestro El Salvador Pero sí en los alrededores Ahora Si esto ingresa Este día Es probable Que sí tengamos Más tarde precipitaciones Vamos a hacer el ejercicio De simulación De todas las mañanas Para ver si en esta ocasión Sí acierta Así como ha venido Acertando los días anteriores Este modelo De proyección Que tenemos aquí cargado Que usted lo puede encontrar En una aplicación Que se llama Zoom Earth Así Z-O-O-M Como la herramienta Para hacer reuniones virtuales Zoom Y la palabra Planeta en inglés Que es Earth E-A-R-T-H Zoom Earth Y le va a cargar Los diferentes mapas Ahí Esa es una que usted Puede utilizar La página del Ministerio del Medio Ambiente Usted sabe cómo encontrarlo En Google pone eso Nada más Bien Vamos con la simulación Entonces 6.35 De momento No habrían precipitaciones Significativas En ningún lugar De nuestro país Pero esto puede cambiar A medida El día avance Y ahí vamos viendo ya A las 8 A las 9 de la mañana A las 10 Aquí cambia ya el panorama Cuando llegamos A la 1 de la tarde Es más Me parece que es antes Al mediodía Vamos a tener otra vez Esa tendencia De que empieza a oscurecerse Y a ponerse la lluvia Al final de la mañana Al mediodía Y temprano en la tarde Van a ingresar Por la zona del occidente Van a cubrir rápidamente Toda la parte de Santa Ana Huachapán y Sonzonate Todavía no habría llegado En ese momento Hasta el oriente Pero sí en la zona centro Mire 1.20 de la tarde Echemos un vistazo A la media tarde Cuando estamos ya A las 4 de la tarde O a las 5 Hora del tráfico Estaría prácticamente En todo el país Con presencia Sobre todo En la zona occidental Costera Cadena volcánica Mucha atención Porque hoy va a ser Un día complicado Entonces por la tarde En el tráfico A la hora que usted Salga de oficina Probablemente esté lloviendo Por lo tanto No olvide el paraguas No olvide los implementos Necesarios Y tome en cuenta Considere que muy probablemente Hoy le va a llover Cuando usted salga del trabajo Y se va a encontrar con tráfico Pero de cara a la noche Vamos a ver si aclara O si mejora las condiciones Como suele ser Llegamos ya Vamos a ver A las 9.30 10 de la noche 10.30 La lluvia va a haber disminuido Pero van a seguir Y persistir algunos aguaceros Cuando salgamos De la estación De aquí de Canal 12 Después de haber hecho Pizarrón deportivo A las 10 de la noche 10 y 10 Todavía va a estar lloviendo Y va a haber remanentes Ahora ¿Qué traen estas lluvias? Vamos a ver Qué dice el Ministerio De Medio Ambiente Si coincide con lo que Veíamos en la proyección Durante la mañana Medio nublado Nublado Con lluvias débiles Dijimos no muy importantes Aquí está Por la tarde Atención Se esperan lluvias Y tormentas dispersas En el país Es decir En todo el país Tal cual vimos en el mapa Con énfasis En la cordillera volcánica Franja Norte En la noche Se va a mantener La posibilidad de lluvias Ya vimos que sí Y se espera Que comience a formar lluvias Y tormentas A lo largo de la zona costera Habla del viento también El ambiente poco cálido Y va a refrescar Y al final Con lo que comenzamos Onda tropical Que se mueve Sobre nuestro país Sobre Centroamérica Perdón Ya la vimos Y que la zona de convergencia Se ha elevado En conclusión En resumen Las condiciones Que tenemos este día Y esta semana Son de pronóstico De lluvia Todos los días Prácticamente Porque hay un fenómeno Que se llama Onda tropical Y que es el cuarto En lo que va de la temporada Que está ahí cerca de Nicaragua Y se nos viene acercando Mire como luce el panorama Y esta cosa Que se llama zona de convergencia Está ahí bien cerca del país Por eso hasta negra Se puso la nube Mire que le enseñamos Cuando hablamos De probabilidad de lluvia Hoy la nube es negra Así de negra Como la nube Que perseguía La pantera rosa ¿Se acuerda usted? ¿Verdad? Que iba caminando Y le llovía encima Algo así Está ahorita Para nuestro país Lluvia moderada Dice Moderada Ojo Actividad eléctrica También Y un leve incremento En velocidad de vientos No tanto Pero sí 28, 21 Mínima y máxima Para este día Tómelo en cuenta Va a llover Sobre todo Después del mediodía O llegando al mediodía En todo el país A media tarde Lo más fuerte Va a bajar un poquito La lluvia Entrando la noche Y después se va a calmar A medida Vamos acercándonos Al final Del día Así las condiciones Y esto es para toda la semana Tómelo en cuenta Así Ahora le aseguro Que usted ya con esta Tuya ya se da cuenta Donde tiene goteras En su casa Ya a esta altura De la temporada Son las condiciones Del tiempo Tómelo en cuenta La Casa de la Plata De Banco Agrícola Abre sus puertas Para que el estrés Por el dinero Salga de la tuya Descubre todo Lo que necesitas Para ahorrar Invertir Y controlar Tus gastos Más fácil Aprende a manejar Mejor tu dinero En www.bancoagricola.com Bancoagricola.com Pleca la Casa de la Plata Porque en la Casa de la Plata Son bienvenidos todos Menos el estrés Banco Agrícola Hacemos una pausa Ya regresamos El vehículo volcado En los chorros Ya lo apartaron Gracias a Dios Pero ahí continúa La escena Del accidente De un bus Y un microbus Así que tómelo En consideración Y mire Y no han sido Los únicos accidentes Porque En las últimas horas Se han registrado Otros ¿Verdad? Iliana Leiva Buenos días Adelante con su reporte Efectivamente Julio Han sido varios Accidentes de tránsito Los que se han registrado En las últimas horas Y muchos de ellos Por la imprudencia Al volante Porque vamos a compartirle Las imágenes De un motociclista Que se vio afectado Tras ser impactado Por un vehículo Que no respetó El alto Y es ahí Donde Pues esta persona Que era un repartidor De comida rápida Se vio Pues afectado Por Pues este Incidente Donde pues ya Obviamente Esto se pudo haber evitado Si simplemente Este conductor No hubiese Pasado Este alto El hecho Esto ocurrió Específicamente En la 25 Calle Oriente Y la 10 Avenida Norte En las cercanías De pues el centro comercial Que se encuentra En esta zona Y ahí vemos Parte del trabajo Que estaba haciendo Comandos de salvamento Para estabilizar A este joven Y posteriormente Poder trasladarlo Hacia el hospital Sacamil Y lo que dijeron Es que llevaba Varias lesiones De consideración Pero ese no fue El único hecho Ya que también Otro joven Resultó lesionado Cuando intentaba Cruzar La calle Esto se dio En la 25 Avenida Sur Y el boulevard Venezuela Donde pues el conductor Dijo que no se había Percatado que esta persona Estaba cruzando la calle Y es ahí Donde lastimosamente Pues atropelló A este joven Y él decía Que en esos momentos Había estado lloviendo Y que pues no tenía Una buena visibilidad Y es ahí Donde pues se da Este incidente Que arrolló A esta persona Que de igual forma Fue atendida Por los elementos De comandos De salvamento Y ahí vemos Parte de pues El traslado Que estaban haciendo A la ambulancia Para llevarlo Hasta un centro Hospitalario Y vamos a hablar También de otro caso Que ocurrió En Guazapa Específicamente En el kilómetro 22 y medio De la troncal Del norte Donde debido Donde debido A la misma situación Que las calles Están lisas Por estas condiciones Climáticas Que se ha registrado En las últimas horas En nuestro país Esta persona Esta conductora Perdió el control Del vehículo Y ahí vemos Que pues impactó Con esta Este tipo Poste Que se encontraba En la zona Dejando cuantiosos Daños materiales Y donde pues Se reportó Las lesiones En una mujer De aproximadamente 37 años Y una menor De 4 años Que fueron Pues atendidas Siempre por Los socorristas De comandos De salvamento Pero vamos a hablar También de otro caso Que ocurrió En Son Sonate Donde dos personas Resultaron Lesionadas Tras verse Afectadas En este incidente Que ocurrió De la carretera Que de San Salvador Conduce a Son Sonate A la altura De este sector Que es conocido Como San Ramón Y ahí vemos Que ya los elementos De comandos De salvamento Habían pues Atendido A las personas Las estabilizaron En el lugar Y posteriormente Las trasladaron Hasta un centro Hospitalario Así que han sido Varios hechos Julio Los que se han registrado Durante las últimas horas Accidentes de tránsito De las últimas horas Iliana Leiva Llama la atención Que en todos los escenarios Humedad ¿Por qué lo menciono? Porque es un factor Que debemos Tomar en cuenta A partir de De la semana anterior La verdad El invierno ya está Lo liso de las calles Manejar con precaución Hay personas Que piensan Que nunca van a llegar Y la verdad No llegan Porque miren Como terminan Por la misma irresponsabilidad De ellos A manejar con precaución Sobre todo El pronóstico Del clima Del tiempo No es nada Alentador Para los próximos días Iliana Leiva Y estas escenas Podrían repetirse Si los automovilistas Si los motociclistas Si los peatones Andan en las carreteras Andan en las carreteras De manera irresponsable Así que lo mejor Es pues acatar La normativa de tránsito Y también Siempre hacer la revisión Respectiva De los vehículos Y de las motocicletas Hay que verificar Que las llantas Se encuentren En buenas condiciones Porque imagínate Muchos de estos automovilistas Van a excesiva velocidad La calle está lisa Y ni siquiera Tienen llantas En buen estado Sin duda Que esto podría ser fatal Para estas personas Así que lo mejor Es siempre Estar muy pendiente De la condición De los vehículos Precisamente Para evitar incidentes Como estos Sobre todo Porque también Se va a tener Pues más lluvia Para las próximas horas Y los próximos días Bueno Muchas gracias Iliana Leiva Por este reporte También a nuestro compañero José Delgado Vaya cobertura De accidentes De tránsito A lo largo Del fin de semana Gracias Iliana Leiva Ahora nos vamos Hasta el Redondel Naciones Unidas Y es que ahí Se encuentra La compañera Carla Aranima Y nos tiene Un reporte De tráfico Carla Adelante Compañeros Me he trasladado Hasta el sector Del Redondel Las Naciones Unidas Para compartirles El panorama vehicular La fila de vehículos Que ustedes están observando En las imágenes Es para los que quieren Incorporarse Desde la carretera Panamericana O también vienen De antiguo Cuscatlán Y desean Incorporarse Al Redondel Naciones Unidas Como pueden observar En las imágenes Únicamente es Buscando la incorporación Que se genera Este carga vehicular Debido a Que todos los conductores Con precaución Y de manera lenta Deben incorporarse A la rotonda Sin embargo Por el momento A esta hora de la mañana Hay un panorama Bastante favorable Sobre el Redondel Como pueden observar Todavía no hay Ninguna complicación Para todos los que buscan También hacia La avenida El Espino O también los que buscan Hacia la avenida Ferusalén Como pueden observar En las imágenes No hay complicación Alguna No hay una carga Vehicular Pesada en este sector Únicamente es De la incorporación Que como podemos observar En las imágenes Que se genera Esta carga Complicada Por el momento De los que vienen De la carretera Panamericana Y antiguo Cuscatlán Voy a mostrarles También en las imágenes Para los que se incorporan Desde la calle El Pedregal Redondel De las Naciones Unidas Como pueden observar En las imágenes Por el momento A esta hora De la mañana No hay ninguna Complicación Todavía no hay Una carga complicada En este sector Así que puede ser Una buena vía Para que usted Transite Y se incorpore Hacia su lugar De destino Pero recuerde Siempre salir Con la debida Anticipación Porque aquí Esta es una De las rutas Que muchos salvadoreños Utilizan Como día alterna Para incorporarse Hacia sus lugares De destino Aquellos que buscan La avenida El Espino Los que quieren Incorporarse Hacia el sector De la zona rosa Buirebar el hipódromo Los que buscan Colonia Escalón También Como pueden observar En las imágenes Esta es una De las vías Que ellos utilizan O también Los que quieren Incorporarse Hacia la avenida Jerusalén En este sector También se encuentran Chasores del BMT Como ustedes pueden observar Para hacer un poco Más favorable Un poco más fluida La carga vehicular En esta zona Y evitar complicaciones Así que Tomarlo en cuenta Cómo está El panorama vehicular A esta hora de la mañana En este sector Salga siempre Con la debida Anticipación Y sobre todo Respeta también El reglamento de tránsito Y respete las indicaciones Que los tesores Que se trasladan A este sector Les indican Con esta información Retorno con ustedes Al estudio La gripe suda Con suda Grip antigripal Alivia los síntomas De la gripe y tos Búscala en sus presentaciones Cápsulas Jarabe y caramelo De Laboratorios Pile Presenta La gripe suda Con suda Grip Alivia síntomas De la gripe y tos Búscala en sus presentaciones Cápsulas Jarabe Té granulado Y caramelo De Laboratorios Pile Y gracias A Laboratorios Pile Le presentamos Los 5 hechos nacionales La Policía Nacional Civil Realizó registros En bares Y discotecas En diferentes departamentos Del país Para verificar Que las actividades Nocturnas No estén relacionadas Con delitos O pandillas Desórdenes Y el cometimiento De ilícitos Trinidad David Castillo Granados Fue capturado Por la PNC Por atacar A otro hombre Con arma blanca Ocasionándole graves Heridas Heridas En el rostro El incidente Ocurrió En la comunidad Jardines Del Paisnal Cantón San Diego El Paisnal En San Salvador Pues Departían Se supone Y después Las cosas Se descontrolaron Dos personas Resultaron con quemaduras Tras un incendio estructural En una vivienda Ubicada en Ciudad Futura Fase 3 Pasaje 59 En San Salvador Bomberos Atendieron el siniestro Realizando maniobras Para detener Avances del fuego Y evitar su propagación Franco Ventura Villatoro Y Keiri Villatoro Fueron capturados En el barrio La Merced De San Miguel Por presuntamente Comercializar marihuana Las autoridades Realizaron Un allanamiento A su vivienda Donde encontraron Varias porciones De droga Una trituradora Metálica Para marihuana Bolsas plásticas Y una balanza Las investigaciones De la Fiscalía También vinculan Aventura Villatoro Con el decomiso De 8195.9 gramos De marihuana Efectuado En noviembre De 2023 Cuyo valor comercial Asciende a 9.345 dólares Y la PNC Reportó La captura De Ronald Elmer Bolaños Ramírez De 39 años De edad Por el intento De homicidio Según el reporte El hecho Ocurrió En una cervecería En Ciudad Darce En donde Bolaños Ramírez Ingresó al lugar Exigiéndole a la víctima Que lo invitara Echárselas Petición Que no fue atendida Y le dijo Pues no Tú te compras tu cerveza Por lo que sacó Una pistola Y le disparó Por negarse A invitarle Una cerveza Afortunadamente La víctima Salió ilesa Imagínese usted La gripe La gripe suda Con sudagrip Antigripal Alivia los síntomas De la gripe Y tos Búscala En sus presentaciones Cápsulas Jarabe Y caramelo De Laboratorio Spy Presentó Y vamos a conocer El tráfico Sobre la carretera Panamericana Con sentido A la ceiba De Guadalupe Bastante congestionamiento Vehicular a esta hora Así que tenerlo En consideración Si usted utiliza Esta arteria Para llegar A su lugar De destino Ya se reporta Bastante carga vehicular En ese punto Así que A tener paciencia A respetar Los límites De velocidad A respetar Las señales de tránsito Para evitar También cualquier Percance En carretera Así El panorama Desde la carretera Panamericana La imagen que usted Tiene en pantalla Pertenece A la cámara Del edificio Bicentenario Donde también Observamos La carga vehicular Para el Boulevard Santa Elena Esta hora Bastante tranquilo Así que pueden Circular con tranquilidad Pero no así Para aquellos Que buscan Incorporarse Hasta el Redondel Naciones Unidas Llegar hasta La Alameda Manuel Enrique Araujo Hasta el Boulevard Los próceres Es momento de hacer una pausa Allá regresamos Miren si usted tiene anemia Y le han dejado leche de cabra Atención a lo siguiente Bastantes personas me preguntan A dónde pueden conseguir leche de cabra Así que ahora lo llevo a un emprendimiento Pilas por favor Esto es Hechos del Agro Es el blanco y exitoso resultado De varios meses trabajados Un emprendimiento que crece a pasos agigantados En el caserío La Curtiembre Cantón El Delirio Osatlán Usulután Aquí estamos Entre decenas de cabras Que le están permitiendo A un grupo de personas Salir adelante Nosotros manejamos cinco tipos de razas Todas son lecheras Manejamos lo que es la zanen Alpina Togenbor La mancha Y nubia Cada una se distingue Se puede decir Algunas por su color Esto es El rebaño sagrado Un grupo de amigos Decidió unirse Y sacar adelante Un proyecto Para fortalecer La caprinocultura En la zona Es decir La crianza de cabras En este caso De varias razas Con el único fin De producir leche De la mejor calidad Objetivo Que se está logrando En su máximo punto Hoy en día Desde hace muchos años Lo que es la caprinocultura Aquí en el país Ha estado como abandonado El tema de la caprinocultura Entonces Es por eso Que las personas Como tienen ese mal concepto Ah la cabra Da una botellita de leche Pues no me es rentable Pero nosotros Como oranjas Queremos cambiar El pensamiento De esas personas Tal vez no cambiar Sino que demostrarles ¿Por qué? Porque nosotros Estamos demostrando Que una cabra Se puede comparar A una vaca Si este productor Tiene una vaca Digamos Que le da 6 botellas Nosotros tenemos Cabritas aquí Que dan 6 litros Estamos hablando De 8 botellas Entonces ¿Cuánto come la vaca? ¿Cuánto come la cabra? La idea creció Al observar Que la leche de cabra En el mercado salvadoreño Tiene una gran demanda La producción Que se obtenía Era despachada En cuestión de horas Aspecto que motivó A buscar apoyo Asesoría Para que el emprendimiento Creciera Y así fue Los capricultores Involucrados Se encontraron Puertas abiertas En el Ministerio De Agricultura Y Ganadería Fueron asesorados Y se dieron cuenta Que este líquido Goza De grandes bondades Muchos lo ven Como medicina Y eso se tenía Que aprovechar Al máximo Para ganar Aún más mercado Oportunidad Que no dejarían pasar Hay quien pueda decir Que es nocivo Porque trae mucha grasa Pero la importancia Es que usted sepa Que personas Por ejemplo Enfermedades terminales En un adulto mayor Tampoco verdad Pero para los niños Para la desnutrición Para el desarrollo Para el crecimiento E intelectualmente hablando La leche de cabra Es mucho mejor Que la de cualquier Otra especie animal La producción de leche Aumentó Pero los encargados De la granja Le apostaron A mucho más Al procesamiento De líquido Y como resultado Han nacido Estos productos Que de igual manera Están ganando Buena posición En la preferencia De los salvadoreños Algunos No pasaban La leche pura Así que decidieron Ofrecer opciones Heladas Saborizadas Y vaya que es Todo un éxito Pero hay más También estamos Trabajando con Quesos madurados Quesos alpinos Estamos trabajando También con Quesos frescos Quesos semiduros Quesos mozarelas Quesillos De leche de cabra Para cambiar O sea esto O sea que las personas Puedan estar Consumiendo La leche de cabra En algún otro producto Un emprendimiento Que nació desde cero Ahora se está Posicionando De gran manera Los productos De granja En rebaño sagrado Son ofrecidos Todas las semanas En los agromercados Del ministerio De agricultura Pero la demanda Es tal Que los emprendedores Han decidido Abrir rutas De entrega No solo En la zona oriental En San Salvador Y departamentos vecinos Ya tienen clientes Y prometen Ir por más Con imágenes De Alfredo López Edición de Ángel Flores Julio Guevara Hechos Del Ángel Flores Sonido Hablar de la ganadería Caprín es tocar un tema extremadamente amplio. Sin embargo, pocos han decidido meterse de lleno a esta actividad porque existen muchos mitos que poco a poco estoy seguro desaparecerán. Sobre todo cuando los beneficios de esta actividad ceden a conocer más, hablando como negocio claramente. Eso lo digo porque quienes ya están en esto se atreven a decir que la crianza de ganado caprino es más ventajosa que el ganado bovino. Los números lo respaldan. Ya hablaremos bien de eso. Por el momento quiero mostrarles las diferentes razas de cabras que encontramos en Granja el Rebaño Sagrado. Estamos hablando de animales puros que permiten la obtención de leche de calidad. Eso lo saben perfectamente los cientos de clientes que toman este producto. Nosotros manejamos cinco tipos de razas. Todas son lecheras. Manejamos lo que es la zanen, alpino, togenborg, la mancha y nubia. Cada una se distingue, se puede decir, algunas por su color. Por ejemplo, la zanen prácticamente todas son de color blanco. La nubia, si usted la logró ver, son las de la oreja que es grande. Entonces eso la distingue. Es igual con la mancha. Es una cabra sonta. Prácticamente ella no tiene orejas. Entonces eso la distingue también. En la togenborg también la distingue el color. Si usted la ve, es cafecita. Y cerca de los ojos le cruzan dos rayas blancas. Y prácticamente todas son así. Si ya, como se llama, no tiene ese color, ya no es una cabra pura. Entonces eso la distingue a cada raza. Cuando hablé de mitos, me referí al techo que muchas personas sostienen que tomar esta leche no es tan seguro. En este caso hablamos prácticamente de una empresa que mantiene controles activos para garantizar que todo lo que se ofrece goza de calidad para el grito. Bueno, primeramente lo que hacemos es una limpieza del ubre. Después de eso, nosotros manejamos lo que es prácticamente como una taza, que eso tiene un fondo negro. Entonces después de hacer la limpieza del ubre, nosotros hacemos un despunte y verificamos dentro del fondo negro de que no existan grumos dentro de la leche. Si al caso existieran, tenemos que, como se llama, hacer otra prueba. Esa prueba se llama una prueba California, en donde verificamos que tan, puede decirse, como esa es una infección, qué tan elevada está la infección dentro de la ubre de la cabra. Y si, como se llama, hubiera una infección algo grave, tendríamos que aplicar diferentes antibióticos para tratarla y curarla. Es decir, que la venta de leche no es solo de hacerla al tener el líquido y ya. Claro que no, la recolección de la leche debe pasar por los que están vigilados por instituciones competentes. Porque uno de los mandamientos de los emprendedores es ofrecer calidad en todo el sentido de la palabra. Y eso no viene solo de esta área. La calidad se realiza desde el tipo de cabras que se están ordeñando. Por eso en esta granja está todo el ciclo de los animales que llevan un control estricto de cultivo. Lo que queremos es mejorar genéticamente esta raza con cabras de alta genética que tengan fenotipo lechero. ¿Para qué? Para que estas cabras que tenemos ahorita de 6 litros de leche sanen, puedan llegar a dar 10 litros de leche. En el caso de cabras de Estados Unidos, que nosotros actualmente estamos esperando confirmación del ministro para poder traer legalmente estas cabras, para mejorar genéticamente estos animales, ya que estos que vienen son animales de madres de 10 litros de leche. Entonces es lo que queremos hacer, no solo para la granja, sino que también para las personas que están asociadas a la asociación. Asociación Salvadoreña Caprenocultora y Jovenocultora y también a los que están asociados a la cooperativa. La cooperativa de producción caprina y ovina. En este caso somos la primera asociación formada legalmente aquí en el país de caprinos y también la cooperativa somos los primeros en legalizar y es por eso que es nuestro afán de ayudar a todos los caprinocultores a que crezcan. Si aquel caprinocultor tiene 10 cabritas criollas que le dan 5 litros de leche entre las 10, que pueda en una sola cabra pueda sacar lo que saca de estas 10 y se va a ahorrar mano de obra y se va a ahorrar trabajo en estarla alimentando y pues el mantenimiento de ella. Bajo esa línea es de imaginar que la alimentación de las cabras es base de éxito y simple. Así es, por eso el rebaño es alimentado de manera natural. Desde un inicio no se pensó en la típica alimentación química. Con esto quiero decir que la granja además se trabaja en el cultivo de plantas que son ricas en propiedades para la alimentación de ganado, para leche, cabras en este caso. Hay espacios específicos donde se recolecta lo que será la comida de los animales. Depende el tipo de planta, se les da de inmediato, pero existen algunas que deben estar al sol, ya apuntadas por algunas horas. Manejamos lo que es complementos, que serían el rango, el botón de oro y la cratilia. Y los otros pastos que son de corte, que esos ya serían a libre consumo. Entonces lo que nosotros hacemos es cortamos temprano los pastos y los dejamos deshidratar. Ya lo damos hasta en la tarde. O si usted gusta también lo puede darte el siguiente día. Deshidratarlo bien todo el día, bueno ya se ve, ya ve aquí como es de caluroso. Entonces eso nos ayuda a deshidratar bastante el pasto y ya lo damos hasta el siguiente día. ¿Y por qué lo hacemos eso? Porque estos pastos contienen una gran cantidad de humedad. Entonces la cabra no necesita tanta humedad. Entonces por eso lo hacemos deshidratarlo y tratar de bajar esa cantidad de humedad que tiene cada planta. Entonces si hablamos de la cratilia, pues es una leguminosa, alta en proteínas. Entonces no podemos dar a libre consumo. Es limitada la cantidad que tenemos que dar. Igual con el botón de oro y en ramos. Todo lo anterior juega un papel fundamental con la calidad de la leche que se recolecta. Y claro, con la salud de los animales que se están creando. Eso es lo que permite valor adicional según los productores. Y justo es una de las razones por las cuales funcione al inicio que este rubro está dejando rentabilidad favorable incluso sobre la crianza de ganado bovino. Una de las ventajas más grandes en la camprinocultura que es que no se gasta ni se invierte mucho para la alimentación. La zootecnia, la agrostología nos enseña en muchas partes del mundo que es lo básico juntamente con el manejo. El manejo le evita, el buen manejo perdón, le evita el 80% de enfermedades en cualquier especie animal. Y la otra, la alimentación, que usted ya sabe que el que no come no produce. Inclusive nosotros ganemos unos más blanquitos que comemos menos, otros más gorditos que comen más. O que depende del metabolismo. Por ejemplo, el metabolismo de la camprinocultura, de las cabras, es bien especial. Fíjate, la cabra come de todo. Y al bovino le tenemos que andar buscando la palatabilidad, que es lo que la cabra come de todo. Y si no tiene que comer hasta la ropa que hay en los tendederos se come. ¿Por qué? Porque padece de hambre, igual que nosotros, igual que cualquier especie. Y como es de imaginar, se debe trabajar de manera atenta para mantener libre de estrés al ganado, caprino en este caso. Por eso también son fundamentales las condiciones del entorno. Los espacios donde descansan las cabras. Aquí son espacios aéreos hasta cierto punto. La razón es de gran humor. Eso permite más aseo y otros aspectos que son de mucha importancia. Bueno, nosotros lo tratamos de hacer de esta forma, es para elevarlas de la humedad. Si ustedes las cabras las tienen en demasiada humedad, ellas tienden a enfermarse, a agarrar enfermedades respiratorias. Entonces, por eso nosotros lo hemos hecho de esa forma. E igual, también se nos hace más fácil para la limpieza. Es más fácil, entonces, por ejemplo, lo hemos hecho de esta forma, de una forma elevada. Claramente se comprende que el éxito de los emprendedores no es resultado del destino. Lo han logrado gracias a buenas prácticas de trabajo. Han seguido, en pie de la letra, la asesoría recibida. Ahora prometen ir por más, ganando más clientes, gracias a los productos que están elaborando. Pase a esta leche que recolecta la leche. Los productos, pues ahorita los estamos comercializando en lo que son los agromercados. Agromercado del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Santa Tecla. También en el agromercado de Usulután. Y tenemos también un distribuidor en San Marcos. Y también lo pueden encontrar localmente en la granja. Los agromercados, en el caso del mar de Santa Tecla, son... Hay una de semana, ¿verdad? Y los días sábados. Los días miércoles y los días sábados. En el caso, más que todo, estamos seguros los días sábados. Y entre semana nosotros sacamos ruta para San Salvador, Santa Tecla, Los Hurtes y Sonzonate. Una granja ejemplar que comenzó desde cero, pero con protagonistas visionarios que ahora incluso piensan promover la crianza de cabras. Aseguran que es un negocio de gran rentabilidad cuando se trabaja de manera correcta. Testimonio de éxito, claramente, son él. Testimonio de éxito, claramente, son él. Testimonio de éxito, claramente, son él. Si dices gripe, yo digo Viro. ViroGrip, presenta. A continuación conoceremos el pronóstico del clima para este lunes 10 de junio de 2024 Para el área occidental la temperatura será máxima 28 grados, mínima 21 grados En la zona central será una temperatura máxima de 27 grados y una mínima de 22 Y para la zona oriente tendremos una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 23 El sol salió a las 5 de la mañana con 28 minutos 7 de la mañana con 17 minutos, gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora Está listo nuevamente nuestro compañero Moisés Bonilla, Moisés adelante Buenos días Rocío, así es, aquí me encuentro en el Boulevard de los Próceres Justamente donde se incorpora hacia el Boulevard Monseñor Romero Hacia la carretera Panamericana y hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo Es uno de los puntos donde mayor congestión vehicular se registra a esta hora de la mañana Debido a que los automovilistas que vienen en los carriles centrales buscan pasar con dirección a la derecha Para ir con sentido hacia la zona rosa, con dirección hacia Santa Tecla, Ciudad Merliot O los centros comerciales de Antiguo Cuscatlán Mientras el Boulevard Monseñor Romero queda totalmente despejado La mayoría que vienen circulando por esta arteria del sentido del Árbol de la Paz Hacia este punto van con sentido hacia la carretera Panamericana O hacia la zona del Divino Salvador del Mundo A esta hora es donde mayor carga vehicular se registra porque hacen un cambio de carril la mayoría de automovilistas En cuanto a quienes van con sentido hacia la autopista Comalapa, la 49 Avenida Sur y la calle Montserrat En estos momentos podemos ver que también están sufriendo mucha congestión vehicular Y que vienen del sentido del Boulevard Monseñor Romero Ahí vemos que también están siendo afectados por una carga vehicular bastante pesada Así que en ambos sentidos bastante tráfico Si usted va a circular en los próximos minutos por estos puntos, téngalo en cuenta Tener mucha paciencia, manejar con mucho cuidado Atentos al volante para evitar un siniestro en la vía pública Es parte de mi informe del tráfico vehicular desde este punto del Boulevard de los Próceres Aquí en San Salvador Gracias Moisés por este reporte de tráfico Más adelante estaremos pendientes de una actualización Buen día Así es Rocío ¿Cómo luce eso? ¿Lo puede creer usted? ¿Vio la magnitud del congestionamiento que se puede llegar a formar ahí? Y a eso súmele, ¿qué pasa con la gasolina? No sé igual a quién estoy, pero no logro ver ahí ahorita ¿Verdad? Así que proceda señor Artiga Bueno, ahí están las variaciones en los precios de los combustibles Estamos hablando de una cifra importante Son 15 centavos en la superior, en la zona central El precio sugerido será 4.24 por galón 4.1 de regular y 3.65 diésel Estos son los precios de referencia que entrarán en vigencia a partir de mañana 11 hasta el 24 de junio También en la zona occidental Variantes que van de los 6 centavos hasta los 15 Y también en la zona oriental 4.29, 4.05 y 3.69 El precio de referencia Tómelo en cuenta a partir de mañana 11 de junio hasta el 24 Me valió que no había hoy Mejor, mire Sí, me valió Bien sabe el señor, mire por qué hacen las cosas Porque hubiera fuleado hoy, mejor se espera fulea mañana Tres gasolineras, ninguna pude echar, mire Vaya Son las bendiciones del señor que vienen a veces Obvio Que uno no entiende que algo es una bendición Porque te dice Oye, no me echaron gasolina Encontré lleno, etcétera Y no Y no, y ahí está la razón por la cual no pudo echar gasolina hoy Porque mañana va a echar más barato Ya, ya Vamos a continuar con más información Tenemos con nosotros a Carlos Fuentes De Comandos de Salvamento Él nos va a hablar acerca de algunas evacuaciones que realizaron en Acajutla Son Sonate Algunas emergencias de las últimas horas Carlos, buenos días Adelante con su informe El Comandos de Salvamento ha trabajado en el sector de Acajutla A Acajutla específicamente Hola Carlos, buenos días En la colonia Nuevo Acajutla Donde se inundaron a través de las fuertes lluvias las calles Ya que lamentablemente se obstruyeron las alcantarillas por la acumulación de basura Y esto dejó pues como resultado Cuatro familias con afectaciones El cual tuvieron que ser evacuados Hacia un albergue temporal Esto pues para poder evitar cualquier tipo de incidente Ya que las familias pues habían quedado atrapadas Y Comandos de Salvamento en coordinación con las autoridades de la alcaldía Y de igual manera pues agentes del CAM, la policía, la fuerza armada Estuvieron en labores del rescate de estas personas Que son cuatro familias las afectadas Y fueron pues trasladadas hacia un lugar seguro Gracias a Dios pues se lograron sacar a tiempo Ya que nos manifestaban que el agua pues había subido más todavía A lo que es el nivel que se encontraba pues a la hora de dicho rescate Bueno Carlos, muchas gracias por este reporte Entonces emergencia en la zona de Acajutla Carlos, años atrás se ha registrado mucha actividad de inundaciones En los puntos específicamente Metalío Metalío tiene puntos vulnerables Los accesos a la playa también Sin embargo la semana pasada me fijé Que la alcaldía estuvo trabajando en drenaje En la zona de Metalío, Carlos, específicamente ¿Cómo estuvo el movimiento respecto a las lluvias y a las emergencias? Sí, claro En el sector de Metalío pues Se estuvo evaluando ahí algunas zonas pues Que son de alto riesgo Y pues con personal de protección civil municipal Se estuvieron haciendo algunas evaluaciones en el lugar Asimismo pues también se han hecho limpieza Para que pueda fluir un poco más el agua Y sobre todo pues poder evitar cualquier tipo de inundación mucho más fuerte De igual manera con comandos de salvamento No solamente estamos pendientes de la situación de las inundaciones Sino que de igual manera pues hay muchos sectores Bastante vulnerables Esto pues por algún tipo de deslizamiento de tierra Que pueda llegar a haber De hecho pues también acá en San Salvador Se ha estado monitoreando Las balas del volcán de San Salvador El sector entre Santo Tomás y San Marcos Por la calle Vieja Y asimismo pues también lo que es Acá en el sector de Ciudad Delgado Que hay muchas Hay una gran problemática Referente pues a algún tipo de desbordamiento Que pueda llegar a haber Ok, perfecto Así es También nos imaginamos Van a continuar trabajando De la mano con otras instituciones Para las emergencias Que se estén presentando Con relación a esta época de lluvia Carlos Sin descuidar también Las atenciones que se están brindando Día con día Con relación a los accidentes de tránsito Sí, claro Bueno, comandos de ese momento Estamos trabajando de la mano Con todo el sistema de protección civil Como parte de ello Y de igual manera pues estamos En constante monitoreo De las quebradas De ríos De las zonas vulnerables De nuestro país Y sin faltar pues Lamentablemente Tenemos que reportar Un correo de 15 accidentes diarios Con personas lesionadas Y la gran mayoría De estos accidentes de tránsito Lastimosamente Son 9 accidentes de motociclistas Que lamentablemente Pues estamos atendiendo a diario Bueno, Carlos Muchas gracias Por el informe De la actividad Que pues de acuerdo A lo que hemos visto En la sección del tiempo Y los pronósticos Va a continuar Hay un tema importantísimo Carlos Que es la saturación De las tierras Como tú ya bien mencionabas Y el agua que ha caído Ha sido muchísimo En la madrugada En la noche En los últimos días Y va a continuar Esta semana Porque se acerca Una nueva onda tropical Y el pronóstico Es de lluvia Como siempre Al final de la mañana En la tarde Y esto pues Lo preocupa a uno ¿Verdad? Porque sabemos Que somos muy frágiles Carlos La recomendación final Entonces Que tengas Antes de terminar El enlace Sí, bueno Incluso Hay bastante Vulnerable Esto pues Tanto Por las quebradas De ríos Y de igual manera Por algún tipo De borramiento De tierra Hacerle el llamado A la población En general Que estemos Al pendiente Que estemos monitoreando Las quebradas De ríos Y si es necesario Pues Autoevacuarse A un lugar seguro Pues hacerlo Recordémonos Que las cosas materiales Se pueden volver a hacer No obstante Pues La vida humana Así que Por supuesto También decirle A toda la población Estar siempre Al pendiente De las autoridades Correspondientes Sobre el tema De las lluvias ¿Verdad? No nos dejemos Llevar Por alguna Noticia Falsa ¿Verdad? Siempre Veamos Las redes sociales De las autoridades Correspondientes Perfecto Carlos Muchas gracias Por este espacio Que le ha dedicado A Noticiero Hechos También por el informe Que nos ha presentado Este día Y las recomendaciones Para la población Y gracias también Por el trabajo Que están realizando Día con día Para atender Las diferentes emergencias Que se presentan A nivel nacional Buen día Bueno, buenos días Gracias Carlos Bendiciones Feliz día Perdón Lo que dice Carlos Es cierto No dejarse llevar Por la falsa información ¿Verdad? Correcto En cuanto Bueno, en todo ¿Verdad? Pero en esto De condiciones climáticas Y todo Está bueno Seguir las páginas oficiales O las advenciones O de repente Que circulan videos Que no son actuales Que son videos viejos Y la gente Entra en su sobra Que mire tal cosa Está ocurriendo allá Y sobre todo Acatar las recomendaciones En puntos vulnerables En Acajutla La zona Acajutla A Metalío Hay bastante vulnerabilidad Y ojalá Las autoridades Se pongan las filas De hecho la semana pasada Lo repito Vi que estaban trabajando En ese tema Y eso es de gran importancia En la actualidad Así es Nosotros vamos a continuar Con más información Nuestra compañera Carla Aranima Está lista Con un reporte De tráfico Carla, adelante Ha sido el panorama Sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo Específicamente A la altura De la intersección Con la avenida Revolución Como pueden observar En las imágenes Ya bastante Carga vehicular De los que vienen Específicamente Del sector De El Redondel Salvador del Mundo Y buscan Su incorporación A la carretera Panamericana A la zona De la Ceiba De Guadalupe Los que buscan Santa Tecla Ciudad Merliot Como pueden observar En las imágenes Ya hay una carga Bastante considerable En este sector Así que a tomarlo En cuenta Un poco más despejado Para los que Transitan Sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo Y buscan La zona Del Salvador Del Mundo Y las diferentes Intersecciones Que tiene la Alameda Como pueden observar En las imágenes Sin embargo Les voy a mostrar Para los que se incorporan Desde la carretera Panamericana O también vienen Desde Boulevard Los próceres Quieren incorporarse A la Avenida Revolución Como pueden observar En las imágenes Hay una fila Bastante considerable De vehículos Tratando de incorporarse A este sector Así que a tomarlo En cuenta Sin embargo Como pueden observar En las imágenes En este sector Se encuentra Policía de Tránsito Y también gestores Del PMT Quienes están tratando De hacer un poco Más favorable Un poco más fluido El tránsito vehicular En este sector Indicando a los conductores Cuando puedan avanzar Así que a tomarlo En cuenta Usted que en los próximos minutos Va a transitar Por esta zona Como se encuentra El panorama vehicular Ya se está observando Bastante Congestionamiento En cuanto a la carga vehicular Está bastante Pesada en el sector Recordemos que Esa es una de las principales Arterias que buscan Los salvadoreños Para incorporarse Hacia sus lugares De trabajo Los que buscan También los centros De estudio Así que a tomarlo En cuenta Usted Que va a incorporarse A este sector Una fila Bastante considerable Bastante larga De vehículos Tratando de incorporarse A ya sea A la carretera Panamericana O también los que buscan Hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo Como pueden observar Ahí están esperando Que les puedan dar el paso Para continuar avanzando Sobre la vía Incorporarse A la Alameda Como pueden observar También ya hay una carga Bastante considerable De vehículos Tratando de incorporarse A este sector Así que a tomarlo En cuenta Usted Paciencia Si usted se va a encontrar Con un panorama Así de complicado De igual forma Respete Las indicaciones De los gestores De el PMT Y también La policía de tránsito Que se ha trasladado Hasta esos lugares Para poder hacer Un poco más favorable El panorama vehicular Para usted Que se va a incorporar A la zona Así que A respetar siempre También el reglamento De tránsito No exceder Los límites de velocidad Y no distraerse Al volante Para evitar también Cualquier siniestro viaje Mencionarles compañeros Que también En cuanto al clima Se encuentra Bastante fresco Hay momentos Donde Se encuentra Que está Un poco de lluvia Así que A tomarlo en cuenta También Todos los Peatones Que buscan A diferentes Paradas Del transporte Colectivo Salga siempre Con su abrigo Con su sombría Porque Se podría estar Registrando Lluvias Por el momento Se hay un poquito De lluvia Así que A tomarlo en cuenta Todavía no está Tan fuerte Sin embargo A tomarlo en cuenta Toda la población Salvadoreña Para que Evite cualquier Complicación Sobre la vía Y también Se moje Por algunas lluvia Que se podrían Estar El tiempo En el tiempo El recurso Hídrico Más importante Para la población Sin embargo En los últimos Diez años Ha presentado Mayores niveles De contaminación Según Una red De organizaciones Del triángulo Norte Que trabaja Para rescatar Sus aguas El periodista Aldair Tadeo Nos ha preparado Un informe Sobre este tema Y las acciones Que dichas Organizaciones Proponen Como un proyecto Al que buscan Llamar O mejor dicho Al que llaman Rescatemos El EMPA Bajo el puente Colima Entre Chalatenango Y San Salvador El EMPA Y el río Más contaminado Del país El AS El Guate Se unen Sin embargo En la última década El 53% Del agua De la cuenca alta Del río El EMPA Ha sido clasificada Como regular Diferentes factores Inciden directamente Aguas negras Y residuales Desechos sólidos Y agroquímicos Pese a ello El EMPA El EMPA Continúa siendo La principal Fuente de abastecimiento De agua potable En el país Por ejemplo Con dos metros Cúbicos Por segundo El recurso Hídrico Ya potabilizado Abastece A aproximadamente 1.5 millones Hacia abajo Proyecciones Como la red De este río Por consecuencia Que las vidas De millones De salvadoreños Se podrían ver Afectadas Si los niveles De contaminación Siguen aumentando Además de poner En riesgo Sectores como La agricultura Y ganadería Considerados motores Económicos En El Salvador El embalse Sus desembocaduras Sino también Proteger el recurso Hídrico Más importante De El Salvador Con imágenes De Ricardo Tobar Aldair Tadeo Noticiero Hechos Aldair Gracias 7 con 37 En la mañana La Casa de la Plata De Banco Agrícola Abre sus puertas Para que el estrés Por el dinero Salga de la tuya Descubre todo Lo que necesitas Para ahorrar Invertir Y controlar Tus gastos Más fácil Aprende a manejar Mejor tu dinero En www.bancoagricola.com Pleca La Casa de la Plata Porque En la Casa de la Plata Son bienvenidos todos Menos El estrés Banco Agrícola Pausa Regresamos